Hola, bienvenidos a la Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampierre. El Año Nuevo Chino se celebra en el mes de febrero y Nicaragua no se queda atrás. El pasado 5 de febrero inició el Año del Perro Café. Y como en nuestro país el horóscopo es noticia, veamos qué le depara el Año del Perro a el Comandante Ortega. El signo del Comandante es el gallo, de plano. Y según el Internet, este año será un poco más confuso de lo habitual. Puede que te estés haciendo más preguntas de lo normal. Tendrás que hacer algunas elecciones difíciles que requerirán mucho tiempo y reflexión de tu parte. Con razón casi no sale de su casa. La compañera Rosario Murillo tiene el signo del conejo. En el Año del Perro encontrarás retrasos en el camino hacia el éxito en tu carrera. Pero si perseveras, entonces deberías ser capaz de superarlo. Tendrás que esforzarte mucho para alentar a tus compañeros de trabajo a que también funcionen bien. Será la parte más difícil de tu trabajo este año. ¿Saben qué? El horóscopo chino tiene razón. Los sismos que tuvimos en nuestro territorio fueron cinco o seis. Hay quienes dicen que esta actividad en el anillo de fuego, estas actividades en el anillo de fuego representan algún riesgo especial. Espérenme un segundito, por favor, que lo tenía aquí y no sé. Ahí estaba, ahí estaba. Ahorita la recogí. Por favorcito, búscámela ahí. Una nota del INETER que se preparó sobre la actividad sísmica en lo que se llama anillo de fuego. Lo que pasa es que no la quise dar a conocer porque me parece que somos a veces muy categóricos. Y decimos, bueno, no representa ningún riesgo. Eso no se puede saber, no se puede asegurar. ¿Qué le depara el año del perro a Roberto Rivas? Su signo es el caballo. Y por eso, tiene que cosechar lo que sembró en el amoroso año del gallo. Pero tendrá que trabajar como caballo de tiro. Este año ofrece una combinación de energías que remunerará sus esfuerzos. Pero lo dejará un tanto aislado si no se fija. Ojalá hayan construido caballerizas en el chalé madrileño. Nicaragua lleva una racha triunfal en las encuestas internacionales. La semana pasada, Sid Gallup declaró que el comandante Ortega es el presidente mejor calificado de América Latina. Esta semana, la compañera celebró que somos el sexto país mejor ranqueado en equidad de género. Y ahora, Transparencia Internacional ubica a Nicaragua como el segundo país más corrupto de América Latina. Esperen, esperen, esperen. ¿Cómo es eso? Entre los países medidos, Somalia es el más corrupto del mundo, ocupando la posición 180. El más corrupto de Latinoamérica es Venezuela, en el puesto número 169. Nicaragua se encuentra en la posición 151. El país menos corrupto es Nueva Zelandia, que ocupa la posición número 1. Pero no se preocupen. Recuerden que si la noticia no sale en los medios oficialistas, no existe. Nicaragua moderniza la administración pública con una nueva aplicación, que estará instalada en los celulares de los funcionarios públicos. Es como Siri, pero en vez de que vos le hagas preguntas, ella te dice qué hacer. Se llama Rosy. El embajador de Nicaragua ante la OEA, Luis Alvarado, tuvo el honor de estrenarla en ese foro internacional, cuando se tomaba el voto de la resolución para emplazar a Nicolás Maduro a cancelar las elecciones presidenciales. Gracias, señor presidente. Nicaragua quiere dejar y expresar de manera categórica, quiere dejar claramente sentado, su rechazo total y desacuerdo con la convocatoria y la resolución presentada. Y no traten de desinstalarla, porque les va a ir mal. El circo ruso sobre hielo tuvo que cancelar sus primeras funciones por falta de hielo. Así que, emprendedores nicas, ya estuvieran llenando su refrigeradora de cajillas de agua. Aprovechen que hay demanda. Albaniza ha comprado todas las empresas hieleras de Nicaragua, bajo el nuevo consorcio Alba Nieve. Parece que también compraron al circo ruso sobre hielo. Vaya, eso fue rápido. Ahora todos los personajes pirateados a Disney tendrán que bailar las canciones de campaña del comandante. Vamos, con Daniel vamos adelante. Así lo grita mi pueblo. Siempre al frente con Daniel. Buenas noches.